¡Tribución, niña! ¡Pásase, niña! ¡La quiscocha leísta se ha presa aquí! ¡Me lo dice! ¡Osito del volcón! ¡Y si un guardito coris de Kikihana! ¡Esa vueltita! Mi juventud se va acabando, mi vida se está consumiendo Mi juventud se va acabando, mi vida se está consumiendo La vida buena que está matando y me ya pide tu confusión La vida buena que está matando y me ya pide tu confusión Acude uncito que un compañero amará que es que te crees o es Acude uncito que un compañero amará que es que te crees o es ¡Baila un pifón! ¡Papodas! ¡Puescai leíacones se ha presa aquí! ¡Baila un pifón! ¡Papodas! ¡Puescai leíacones se ha presa aquí! Acorrió un sitio guitarrita para el saqueo hecho Buscaría por un lindu cucuso, si o no Ven y su un capú majanco Y los rápidos de la ruta Esa patita Mi juventud se va acabando, mi vida se está consumiendo Mi juventud se va acabando, mi vida se está consumiendo La vida buena me está matando y me la pira tu confusión La vida buena me está matando y me la pira tu confusión Acorrió un sitio guitarrita para el compañero amartesco y de lo hecho Acorrió un sitio guitarrita para el compañero amartesco y de lo hecho Maio pipas, la pipas, buscaría por un lindu cucuso Maio pipas, la pipas, buscaría por un lindu cucuso Y seguimos adelante Con nuestro fortuerto hermano Cumaster de Estudios Vamos mi amigo Isaac Felipe Repuza niña, pasa si a niña Repuza niña, pasa si a niña Repuza niña, pasa si a niña Y en la placita de Urcos Vamos a vacilar mi amigo Inquilio Rivera Flores Y Multiservicios Libra Uh, uh, uh